Cuando llegamos a la actividad, estábamos ahí expectantes a ver lo que iba a hacer. Y no eran mujeres. Sí, nos movimos para adelante. Cuando nos movimos para adelante, estábamos expectantes a que el poder de Dios descienda. Exacto. Recuerdo que cuando desciende el poder de Dios, que empiezan a caer la gente por diferentes tipos de hogares. Gente vomitando, gente siendo sanada, gente siendo libertada por demonios. Nosotros no eran mujeres como tú recitabas, pero hicimos la función de servir, porque el secreto está en el servicio. Así es. En el servicio es donde el hombre de Dios recibe y la mujer de Dios. Y cada hombre de Dios que recibió algo superior de parte de Dios fue a través del servicio. Josué, Eliseo, Juan el Bautista, fue a través del servicio. Recuerdo que agarrábamos a la gente endemoniada, la tirábamos para adelante. El varón bajó, lo estábamos escoltando para que la gente no lo aglomeraran. Estaban limpiando el entorno para que puedan ministrar. Entonces, ya finalizando la administración, el hombre de Dios se nos queda mirando a mí y al compañero mío. Y estamos ahí expectantes. Y él se iba a guardar la toalla. Lo olvidó de temporal. Cuando se iba a guardar la toalla, él se seque el sudor con la toalla, la doble y no la entrega. Eso fue algo sobrenatural. Sentimos un aliento de Dios fresco, una presencia de Dios fresca. Y desde ese entonces hasta ahora, el poder de Dios ha ido en aumento. Y hemos visto manifestaciones de Dios más fuertes a través de la liberación. ¿Cuál ha sido la manifestación más fuerte que tú has visto después que el pastor Juan Carlos Arigán te entregó esa toalla? Porque no es la toalla. Dios te bendiga, mi hermano Jairo. ¿Cómo estás? Amén, Angel. Te bendiga mucho más. Estamos bien. Gracias, Señor. Amén. Bien, bien. Hoy tenemos un conversatorio muy poderoso por el cual te hemos solicitado. Gloria a Dios y sé que el Señor va a bendecir muchas vidas a través de este conversatorio. Quiero conversar contigo y que hablemos sobre los milagros. ¿Sabe que la Biblia nos enseña muchos casos donde hubieron grandes milagros? El pueblo de Israel vio milagros inimprecedentes. ¿Por qué? Inimaginables. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vio, Gloria a Dios, que cayó maná del cielo. Pero también vio que las aguas se dividieron. Diferentes tipos de milagros. Pero hoy yo quiero saber qué milagro esencialmente, porque todo creyente ha vivido un momento de milagro. Yo sé que tú no eres la excepción. ¿Qué milagros tú has visto en tu vida que han sido poderosos? ¿Cuál ha sido el milagro que más te ha marcado? Bueno, mira, el milagro en la vida del hombre entra cuando el hombre tiene incapacidad de hacer algo. ¡Wow! Y donde entra la capacidad del poder de Dios para poder operar en esa vida. Entonces, en el transcurso de mi vida yo he visto la mano de Dios obrando de una manera especial. He visto el poder milagroso de Dios en diferentes tipos de áreas. Recuerdo que en el año 2019 mi madre cae embarazada de un niño. Cuando mi madre cae embarazada, mi madre quería una niña, ¿sabes? Porque éramos dos varones en ese entonces. Exacto. Entonces, ella deseaba y anhelaba una niña. Entonces yo le dije, no es una niña que tú llevas ahí. Es un varón. Y se llamará Samuel. Ella como que cogió esas palabras de relajo así. Entonces, recuerdo que en esa misma semana que le di esa palabra, una persona que es inconverso, o sea, que no es cristiana, no pertenece a ninguna religión, no es devoto a ninguna religión, se le acerca a mi madre y le dice, me soñé de que hubieras dado a luz. Y de que cuando diste a luz, era un niño. Y yo vi al niño que era gordito. Vi al niño que tenía más o menos como cuatro años. Y tú la llamabas con el nombre de Samuel. Wow, Dios. Ahí ella entendió. Mi madre se engranojó, sintió el poder de Dios. Entiendo. La persona que le está contando el sueño también siente el poder de Dios. Sintió la presencia. Sintió la presencia de Dios porque ya era una marca en lo espiritual. Entiendo. Que ese muchacho traía. Vemos que cada hombre de Dios en la Biblia que nació con un propósito, fue atacado desde el vientre. Exacto. Moisés fue atacado. Jesús fue atacado. Entonces... Y al final fue un varón. Exactamente. Entonces, cuando mi madre se hace la sonografía, sale varón. Un niño. Cuando sale el niño, mi madre estaba feliz. Pero me impacta, me impacta porque tú me dijiste que desde el principio ya tú le habías profetizado a tu madre de que el niño era varón. Sí. Más sin embargo, yo quería una hembra porque ya habían dos varones en la casa. Pero la voluntad de Dios era que fuese varón. Sí, sí, porque todo está en el plano divino. Exacto. En la voluntad de que Dios quiera ser. Entonces, ella en su humanidad quería un varón, que era una hembra, pero Dios le dio el varón. Exacto. El propósito de Dios era el varón. Entonces, ella aceptó el propósito. Cuando vino a la sonografía, estaba contenta con su barriga. Ese fue uno de los milagros. Sí, empezó a comprarle ropa al niño. Estaba todo deseoso. Ya se estaba preparando para el parto. Wow. Recuerdo que el parto se efectuó el 31 de agosto a las 9 de la mañana. Recuerdo que estaba yo en mi casa. Cuando se efectuó el 39 de agosto a las 9 de la mañana, recuerdo que me llaman llorando. ¿Cómo? Me llaman llorando. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice mi abuela, pasó un problema con el niño. El niño nació muerto, hermano. O sea, que el niño que tú hubieras profetizado y que la sierva hubiese visto, ahora nace muerto. Sí, totalmente muerto. Nació morado. Incluso, la ayudante del parto agarró al niño y le dijo a mi mamá, bésalo, 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 bésalo. O sea, que lo besaron mucho, dándole la última despedida. Ok. Pero recuerdo que entonces agarran al niño, empiezan a reanimarlo, entonces lo meten en una máquina, como una máquina de cuidados intensivos, meten al muchacho. Yo me he trasladado inmediatamente al hospital. Cuando me he trasladado al hospital, no dejaban a nadie entrar, ni siquiera a los padres del niño, porque el niño estaba muy delicado, no había esperanza. Recuerdo que yo me paro afuera, cuando me paro afuera en la puerta, yo extiendo mi mano y empiezo a orarle al Señor llorando, porque era mi hermano y yo también estaba esperanzado de que iba a tener un hermanito. Claro, porque tenías ya un edicto ahí en contra de que el niño estaba muerto y tu mamá se sentía triste, es lógico, te habían llamado. Ya estaba descartada toda posibilidad de vida, ¿verdad? Sí, y el niño estaba totalmente morado ya, no había vida, porque nació asfixiado. Entonces recuerdo que cuando me paro en las puertas de donde estaba el niño, que extiendo mi mano empiezo a orar, yo vi en el Espíritu como habían ángeles rodeando al niño, porque el hombre o la mujer de Dios que nace con un propósito en la tierra, no se va cuando el diablo diga. Así es. Hasta que cumpla ese propósito divino que en el libro de Dios está escrito. Gloria al Señor. Entonces cuando yo veía esos ángeles activos en ese lugar, obrando un milagro, el niño inmediatamente mejoró. Ya el niño empezó a dar cambio, bajaron a mi madre para que vean muchachos. Recobró la vida. Sí, recobró la vida. Mi madre estaba desesperada. Yo empecé a orar, a llorar del Señor, y Dios levantó al muchacho. La gracia de Dios. Cuando Dios levanta al muchacho, recuerdo que el muchacho llega a la casa, nosotros estábamos contentos, celebramos la casa, hicimos un culto de acción de gracia por la victoria y la maravilla que Dios hizo, porque fue un milagro. Fue un milagro del Señor. Dentro de la capacidad humana, el niño no iba a tener vida. Pero dentro del propósito divino, el niño... Dios sabe todas las cosas y conoce todos los tiempos. Haciendo un paréntesis aquí de la era de lo que son los milagros, los prodigios, yo tengo información y estuve contigo en una actividad donde yo vi que el pastor Juan Carlos Arrigan declaró no tan solo una palabra sobre ustedes, sino que le dio una prenda que él tenía, que era su pañuelo. Yo quiero saber, ¿qué ustedes recibieron específicamente? ¿Qué ustedes le estaban pidiendo a Dios para recibir del pastor Juan Carlos Arrigan? No, vemos que el pastor Juan Carlos Arrigan es un pilar dentro de lo que es el Evangelio. Es un general de Dios. Uno de los hombres de Dios usados en este tiempo. Exactamente, su mensaje está trascendiendo, impactando naciones, ciudades. Y el poder de Dios ha obrado de una manera especial desde que me convertí. Yo he seguido el ministerio de Juan Carlos Arrigan, porque todo joven ha tenido como esa inspiración de que Dios lo use. Una cierta inclinación a que Dios lo use como Juan Carlos. Sí, exactamente. Recuerdo yo veía el mensaje de cómo y bebe, el profeticio de hombre, donde se te cayó el H. Entonces yo anhelaba esa unción porque lo que se honra es lo que el hombre porta de Dios en sí. Hay gente que creen que idolatría, no idolatría no, sino que cada persona tiene una esencia divina y eso se honra. Amén. Recuerdo que tú estabas ahí, tú no pasaste a buscar, íbamos con la expectativa de que íbamos a recibir algo de parte de Dios. Algo de parte de Dios, algo iba a pasar en ese lugar. Sí, hermano, íbamos con la expectativa de que Dios iba a hacer algo, de que íbamos a recibir. Pero ¿saben qué me impacta? Una de las cosas que me impactan es que ustedes recibieron algo de parte de Dios a través del pastor, pero ustedes también hicieron la diligencia de que sucediera. Sí, porque eso es algo. Porque la gente caía y ustedes la cargaban, la recogían y la llevaban para el altar. O sea, digo que hay personas que quieren lo de Dios, pero no accionan a lo de Dios. No accionan, exacto. Entonces recuerdo que cuando llegamos a la actividad, estábamos ahí expectantes a ver lo que Dios iba a hacer. Y no eran mujeres. Sí, nos movimos para adelante. Cuando nos movimos para adelante, estábamos expectantes a que el poder de Dios descienda. Exacto. Recuerdo que cuando desciende el poder de Dios, que empiezan a caer la gente por diferentes tipos de lugares. Gente vomitando, gente siendo sanada, gente siendo libertada por demonios. Nosotros no eran mujeres como tú recitaste, pero hicimos la función de servir, porque el secreto está en el servicio. Así es. En el servicio es donde el hombre de Dios recibe y la mujer de Dios. Y cada hombre de Dios que recibió algo superior de parte de Dios fue a través del servicio. Josué, Eliseo, Juan el Bautista, fue a través del servicio. Recuerdo que agarrábamos a la gente endemoniada, la tirábamos para adelante, el varón bajó, lo estábamos escoltando para que la gente no lo abrumeraran, estábamos limpiando el entorno para que pueda administrar. Entonces, ya finalizando la administración, el hombre de Dios se nos queda mirando a mí y al compañero mío, y estamos ahí expectantes, y él se iba a guardar la toalla, lo olvidó de tan por ahí. Cuando se iba a guardar la toalla, él se seque el sudor con la toalla, la doble y no la entrega. Eso fue algo sobrenatural. Sentimos un aliento de Dios fresco, una presencia de Dios fresca. Y desde ese entonces hasta ahora, el poder de Dios ha ido en aumento. Y hemos visto manifestaciones de Dios más fuertes a través de la liberación. ¿Cuál ha sido la manifestación más fuerte que tú has visto después que el pastor Juan Carlos Arigán te entregó esa toalla? Porque no es la toalla, fue lo que tú fuiste a recibir de parte de Dios. Porque quizá la gente dirá, no, reciben una toalla, eso es idolatría. No es la toalla, hermano. La toalla no tiene ningún poder. Lo que queremos decirle a la audiencia fue que después de eso, a través de ese acto simbólico, tú recibiste algo de parte de Dios. ¿Cuál ha sido la manifestación más fuerte que tú has visto? Bueno, una de ellas fue que el Ministerio Joven de Cristo, en ese transcurso de la semana que pasó eso, se movió al Parque Enriquillo a hacer un culto. Tú estabas ahí. Y cuando se mueve al Parque Enriquillo a hacer un culto, a mí me dieron un clamor de guerra. Para empezar el culto. Y recuerdo que en el clamor, el poder de Dios se movió tan terrible que los adictos venían y soltaban la sustancia en el piso. Lloraban, la presencia de Dios lo traían de lejos. Recuerdo también que fui a una iglesia en Pedrobrán. Fui con mis compañeros León y cuando fui a esa congregación en Pedrobrán, sentí como esa dimensión de liberación activa en la que opera el hombre de Dios. Cuando sentí esa dimensión activa en la que opera el varón porque fue un manto. Recuerdo que cuando el Espíritu vino sobre mí que empecé a reprender, empezaban a caer la gente atada, endemoniada. Y una de las cosas de la cual Dios me ha permitido a través de eso, es ver el poder de liberación aún en los mismos creyentes. Amén. En los mismos creyentes. O sea, la gente que son cristianas. Entonces, sentí ese acceso a esa atmósfera de liberación. Y recuerdo que en esa actividad de Pedrobrán, el poder de Dios se manifestó de una manera especial que a distancia traían la gente. Amén. La gente caían a distancia. Eso fue algo sobrenatural y milagro también extraordinario. Darlene, ahí podemos ver más que nada la mano de Dios moviéndose en el poder, en milagros y en las manifestaciones. Vamos a dejar este conversatorio hasta aquí. Muchas gracias, Darlene, por estar. Jairo, gloria a Dios, como lo conocen mucho. Gloria a Dios por estar aquí con nosotros. Da tus redes sociales para que ellos se suscriban. Amén, mi hermano. Mis redes sociales, mi Facebook, Jairo Starling Fabian. Mi canal de YouTube, Jairo Starling Fabian. Y mi Instagram igual también. Ya usted sabe, ahí usted va y va a encontrar palabras de edificación en contenido edificante. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi gente, por estar ahí. Dios le bendiga y no se pierdan para más contenido. Active la campanita, suscríbase, denle like. Y esto ha sido todo del canal de su hermano Angel Hidalgo. Bye, bye.